Hola, hoy voy a contarles la historia de la novia falsa. Tang Beibei, la novia, huye de los guardias. Mientras se escondía de los guardias, ella llama al hospital porque está preocupada por su abuela y pide que no detengan el tratamiento. Pero es capturada un momento después. El popular dueño de la compañía de entretenimiento, Jian Entertainment, Jian Jian Chen, tuvo un accidente y resultó herido. Jian Chen desapareció de la vista del público y luego apareció repentinamente anunciando su matrimonio con una de las hijas de la familia Rong. A esta familia se le rumorea que vende a las mujeres de su familia por conveniencia. Tang Beibei es llevada con su malvada familia. Su padre la abofetea por ser una hija ilegítima y le ordena casarse para reemplazar a su hermana, Rong Mayer. Su hermana la amenaza, diciéndole que no es nadie para exigir, pues la vida de su abuela está en sus manos. Tang Beibei no tiene de otra más que aceptar su destino. A Tang Beibei le da igual casarse con un desconocido, ella piensa que, mientras sea sincero, todo estará bien. Cuando Tang Beibei mira al novio, se sorprende y se le cae el ramo, pues no puede ver el rostro de éste, ya que trae una máscara que lo cubre por completo. Uno de los invitados se burla de Qin Cheng, el novio, se trata de su hermano. A él le parece muy divertido que Beibei esté asustada de Qin Cheng. Qian Cheng dice que, si Beibei está asustada, no necesita casarse con ella y decide irse. Pero Beibei lo detiene y jura ante todos estar dispuesta a casarse y ser esposa de Qin Cheng y lo besa para sellar su unión. Qin Cheng cree que Beibei es interesante, pues, aunque hubiera usado una horrible máscara para asustarla, ella todavía se casó con él. Su asistente le da la investigación que Qin Cheng le pidió sobre Beibei, él dice que ya no es necesario, pero el asistente insiste. Así Qin Cheng se entera que Beibei es la hija ilegítima de la familia Rong y se enfada. Como venganza, le dará una noche de bodas a Beibei que no olvidará. Beibei esperaba por Qin Cheng en la habitación, ella piensa que está enojado porque está tardando. Mientras espera, su abuela la llama, ella le pide no preocuparse más por el dinero ni el tratamiento, porque éste llegará. Qin Cheng entra a la habitación y Beibei corta la llamada con su abuela. Beibei lo llama por su nombre, pero él le dice que no lo haga, porque no son tan cercanos, aunque estén casados, pues solo es una esposa comprada, no diferente a un juguete. Beibei le dice que es su noche de bodas, pero Qin Cheng contesta que ella no vivirá con él, y de ahora en adelante, siempre estará sola en la noche. El hermano de Qin Cheng va a molestarla, le dice que puede compartir la habitación con él, porque Qin está discapacitado y no puede satisfacerla, que sería mejor si se quedara con él, porque es el próximo en heredar la compañía. Qin Cheng observa desde lejos y ve cómo Beibei le encaja un tenedor a su hermano para que se aleje de ella. Beibei le dice que no se atreva a decir que su marido está discapacitado, porque si no, él lo estará también. Y el hermano huye. Su hermano tiene planeado matar a Beibei usando una máscara, para que ella no pueda distinguir entre Li Qin Cheng, pero una mujer por la calle lo confunde con un pervertido, y pide ayuda a unos chicos para que lo atrapen. Beibei y Qin Cheng van a dar un paseo, unos trabajadores en una banca se burlan de él por usar máscara. Beibei les reclama, pero Qin Cheng dice que se detenga, pues no le gustan los problemas. Ellos llaman interesada a Beibei, porque de otra forma, ella no estaría junto a Qin Cheng. Mientras va a comprar agua, tira un billete intencionalmente, y los trabajadores comienzan a pelear por él. Ella les dice que ellos deberían ser llamados adoradores de dinero, porque en lugar de devolver el billete, peleaban por quedárselo. Qin Cheng se da cuenta que los hombres trabajan para la compañía Qian, y que pronto tendrán noticias de él, y se va junto a su esposa. Un momento después, llaman a los hombres y los despiden. Beibei acompaña a Qin Cheng al hospital. Al recibirlos, la doctora Wen le pregunta a Qin Cheng quién es la mujer que lo acompaña. Él contesta que se trata de su esposa, y la doctora la mira con repudio, para luego llevar a revisar a Qin Cheng. Momentos después, mientras Beibei esperaba por su esposo, aparece la doctora Wen. Beibei intenta preguntarle algo, pero ella le dice que no le dirija la palabra, porque sabe que es una impostora. Luego le intenta descubrir el pecho, para probar que es una impostora, pero Qin Cheng es traído en ese momento, y la cubre. La doctora Wen le advierte, que se trata de una impostora, Qin Cheng dice que es mentira, porque Tang Beibei es su esposa. El padre de Beibei la bofetea, pues sabe que Qin Cheng, se enteró que es una hija ilegítima. Su hermana, comienza a ofender a su esposo, Beibei pide que se detenga, ya que ella, fue quien aceptó ese matrimonio, y no tiene integridad. Su padre se molesta, y la golpea más, Qin Cheng observa a lo lejos, mientras su asistente graba la escena. Luego entra a la habitación. El padre de Beibei, pregunta qué hace ahí, él dice que ha venido a verlo, para preguntarle cómo quiere morir, pues lo ha engañado con la novia, y quiso humillar a su familia. El padre dice que nunca lo engañó, debido a que Beibei también es su hija, y por eso no engañó a la familia Qian. Qin Cheng dice, que la familia Ron debe darle 10 millones de yuanes, porque esto fue lo que pagó por Mayer. El padre se niega al principio, pero acepta cuando es amenazado con subir el video, que grabó el asistente de Qin Cheng. Beibei le agradece a Qin Cheng llamándolo por su nombre, sin embargo, él dice que desde ahora lo llame esposo. Antes de que vayan a casa, Mayer dice que Qin Cheng es feo, él se quita la máscara y sorprende a todos, porque es muy guapo. Beibei le pregunta, el porqué de quitarse la máscara ahora, y él dice que es porque quiere ser digno su bella esposa. Mayer va a visitar a Qin Cheng, ella va a ofrecerle matrimonio a Qin Cheng, pero Qin Cheng pregunta, sobre el destino de Beibei si eso pasa, Mayer le dice que no se preocupe por ella, ya que es una hija ilegítima, y no las debe comparar. Beibei mira esto desde la puerta, y le pide a Mayer que deje a su esposo. Beibei se sienta junto a su esposo, y cuando intenta servirle una taza de té, Mayer se la quita y la rompe, tirando el agua. Qin Cheng le dice que, si puede recuperar el agua derramada, va a considerar casarse con ella de nuevo. Qin Cheng y Beibei van a comprar ropa, Beibei cree que la ropa es muy cara, y no puede aceptarla. Una de las empleadas de la tienda, le dice que hay un sorteo hoy, Qin Cheng la anima a participar. Ella no está segura, debido a que siempre ha tenido mala suerte, pero Qin Cheng le dice que no se preocupe, ya que le compartirá su suerte. Tan Beibei gana el sorteo. Beibei se reencuentra con un chico, con el cual tuvo un romance hace cinco años. Él dice que fue a buscarla, para recuperar un libro que le prestó, y tiene algo que decirle. Ella dice que ya está casada, pero acepta ir a cenar con él. Durante la cena con su ex, Beibei es emborrachada. La hermana de Beibei, Mayer, estaba detrás de todo. Qin Cheng llega a casa, y busca a Beibei, su asistente le dice que ella salió con un hombre que fue a buscarla, y fueron a un restaurante. Enseguida van a buscarla, y se dan cuenta que todo está bien, pues Beibei se hizo cargo de la situación. Qin Cheng empezó a recibir tratamiento para su pierna, él quiere obsequiarle un collar, en agradecimiento a su esposa, ya que gracias a ella inició el tratamiento. La doctora cree que es para ella, y al darse cuenta que no, se pone celosa. Qin Cheng le entrega el collar a Beibei, y le agradece por aparecer en su vida, porque desde que llegó, tiene esperanzas. La doctora Wen, le da de beber algo a Beibei, esta bebida hace que le salga sarpullido en la cara. La doctora, le dice que no se rasque, porque se verá repugnante. Qin Cheng observa esto, y sospecha que la doctora le hizo algo. Le pide a su asistente revisar las cámaras, y manda a llamar a la doctora Wen. La obliga a comer maní, aunque sabe que es alérgica, porque ella hizo lo mismo con Beibei. Qin Cheng la despide, porque prefiere estar en silla de ruedas, a que intimiden a su esposa. Beibei es secuestrada por su hermana, su cuñado, y la doctora Wen. Ellos le dicen que van a mandar a Qin Cheng al extranjero para una operación, y ella le escribe, por lo que va al aeropuerto a despedirse de él. Al enterarse, Qin Cheng intenta ir por ella, sin embargo, su asistente le dice que no puede, porque va a arruinar todo el tratamiento de su pierna. Él dice que nada de eso importa, debido a que, si a Beibei le pasa algo, ya nada importaría. El auto, donde Beibei estaba siendo secuestrada, se detiene abruptamente, pues delante de él, se encuentran Qin Cheng y su asistente. Ellos se encargan del conductor y hermano, pero el hermano de Qin Cheng lo golpea con un palo de golf, dejándolo mal herido. Beibei habla por teléfono con Qin Cheng, pues éste fue a Estados Unidos, a recuperarse después del altercado con su hermano. Él le dice que se está recuperando rápido y estará de vuelta en unos meses. Ella le dice que lo extraña, porque no se han visto desde hace más de un año. Momentos después, Qin aparece justo detrás de ella y vuelven a estar juntos. Así termina esta historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!